Hola, el día de las manos de esta semana corresponde al proyecto Petco, el día de hoy correspondiente al 5 de octubre, el issue número 6 y el Arlas Archive número 5. En la última versión de lo último que hemos visto, vimos de manera resumida lo que era la diferencia entre el Kennel y el Crate, de lo que estamos buscando como proyecto que va más cercano a lo que es el Kennel, a lo que es el Crate. Durante estas semanas de trabajo hemos trabajado parte de lo que es algunas de las ilustraciones del proyecto, así también como continuación de la parte más teórica y de la investigación de la evolución de los perros en general. Voy a continuar directamente. Uno de los puntos que hemos trabajado durante este tiempo en cuanto a Petco son algunas de las referencias relacionadas al Architecture for Non-Human donde aquí nosotros identificamos algunos researchers, también arquitectos en general, que han trabajado desde una óptica distinta cómo trabajar la arquitectura en sí orientado a aquellos aquellas especies no humanas. En este caso, una de las referencias es de Joyce Wang, quien es una arquitecta y asociada y maestra asociada en la Universidad de Búfalo, donde ella tiene más de una década trabajando para el Architecture for Non-Human. En esta imagen específicamente es un diseño realizado en 2012, en 2012, llamado BatCloud. Y este en específico, ella describe lo importante que es mantener esa conexión entre la parte de la naturaleza con la arquitectura. Otro proyecto relacionado que pudimos encontrar, este no es completamente relacionado a arquitectura, pero sí teniendo un enfoque hacia los animales, en este caso hacia los perros. Y algo importante que nosotros rescatamos de esta investigación, realizado por Andrés Lucero y Ileana Hirsch Douglas, en 2019, ambos son investigadores de la Universidad Alto. En dicho proyecto, ellos buscan realizar una investigación de cómo los perros pueden comunicarse a través del internet y donde ellos hacen estos talleres para experimentar esta parte. Entonces, algo que nosotros en Petco retomamos, tomamos de esta investigación, es cómo ellos durante el proceso de su workshop, buscan siempre que el producto final esté orientado a su user, que en este caso son los perros. Y no solamente centralizar la investigación desde una óptica humana. También resaltamos esta imagen, producto de algunos de las observaciones del arquitecto Carlos, donde se mencionamos anteriormente sobre The Architecture of Four Dogs, que fue una exhibición realizada en 2020 en el Japan House in London. Y uno de los puntos interesantes de esta exhibición es que el target, el user principal eran los perros. Y aquí entonces cada uno de estas imágenes, cada uno de estos productos fue diseñado por una firma de arquitectos diferente. Y cada uno con un proceso conceptual completamente distinto orientado a diferentes tipos de perros. Entonces, de esto nosotros tomamos lo que es aprender de ellos mismos. Es decir, aprender de los perros en este caso, ya que Petco busca eso. Debemos mantener, tener en cuenta la parte ergonómica de los perros, que es uno de los temas que hemos estado trabajando durante los reviews. Entonces, durante estas últimas semanas hemos estado investigando sobre, digamos, el origen de los perros. Entonces, como uno de los users finales que vamos a trabajar para este producto, estamos en este proceso investigativo de comprender en su máximo detalle cada uno de sus aspectos. En donde acá nosotros identificamos que a través de la investigación es que actualmente existen más de 400 tipos de razas de perros, de raza pura de perros alrededor de todo el mundo. En este gráfico nosotros representamos a manera de esquema la gran variedad de perros que existen en el mundo. Sin embargo, ¿cómo nosotros podemos identificar o cómo es ese proceso de identificación de una raza pura de un perro? Según la investigación es que para esto se considera que la genealogía de un perro en específico debe de ser, se debe de poder identificar según tres generaciones en su propia línea de raza. Como muestra la imagen, es decir, que para, en el proceso de investigación de dicha raza del perro, se debe de poder identificar tres generaciones antes de, de, de dicho, del, del actual perro. Además, para nosotros saber, también nosotros encontramos que cada una de estos, de estas razas de perros están debidamente registrados. A nivel mundial existen diferentes clubes, kennel clubs y digamos que los principales son el American Kennel Club en Estados Unidos, el Canadian Kennel Club en Canadá y el Kennel Club de United Kingdom o de England. Cada uno de ellos y muchos más guardan y se mantienen actualizando este registro de cada uno de los, de cada una de las razas que tienen, que tienen confirmadas de perros. Tro snack. Tomando esto de en cuenta. También durante la investigación pudimos detectar que cada una de, de estos asociaciones o de estos clubes tienen una cantidad específica de razas registradas, donde el Kennel Club de UK tiene 218 registrados mientras que el American Kennel Club tiene 197. El Canadian Kindle Club tiene 187, mientras que la Federación CineLogic Internacional tiene 354 razas. Un punto importante que fue discutido el lunes pasado es que a pesar de que cada una de estas asociaciones tiene un número distinto de razas, muchas de ellas tienen razas iguales, en el sentido de que están registradas las mismas razas, mientras que hay algunas otras que solamente pertenecen a sí mismas. Esto es un gráfico que hablamos que vamos a realizar para poder identificar de manera más puntual cuáles son esas razas de cada una de ellas. De igual modo, llegamos a mencionar en los reviews anteriores sobre cuál es el origen en sí de los perros, según la investigación y tomando en cuenta el análisis genético realizado por la UCLA en 2010, Este menciona que los perros en sí son originarios del lobo gris y fue hace 33.000 años atrás donde se ubica principalmente en el Middle East. Sin embargo, durante la investigación pudimos encontrar diferentes researchers que comentan distintas épocas, que comentan distintos años. Otro punto interesante es que como son los, como dichos perros son categorizados. En este caso, una manera de categorizarlos es a partir de la, a partir de su condición física, es de su característica física. En este caso es por el cráneo de, bueno, el cráneo de su cabeza. Dependiendo del tipo de cráneo, existen tres tipos de forma en sí. La primera, que son los dolicocefálicos, son aquellos donde la proporción de la cabeza de la mascota es mucho más alargada y estos usualmente son los perros que tienen un parecido mucho más cercano a lo que son los lobos. Los segundos son los mesocefálicos, que usualmente son uno de los más comunes entre los perros y además tienen una proporción un poco más igualitaria en lo que es el cráneo y la cavidad nasal. Mientras por último están los branquicefálicos, que son aquellos como por ejemplo los bulldogs y estos tienen a tener una proporción mucho más igualitaria, pero en este sentido lo que hace es que la parte delantera se siente un poco más flat. De igual modo, durante esta semana estuvimos trabajando con la parte de la investigación de dónde se originan, si cada uno de, se originan los perros desde el punto de vista evolutivo. Ya para como último punto, también trabajamos lo que es, ya anteriormente vimos que para categorizar un perro se puede hacer a través de la parte física de sus características. Pero también una manera de clasificarlos es a través de las acciones o actividades o digamos su funcionalidad a posteriori de dicha mascota, dicho perro. Un punto interesante que estuvimos discutiendo el lunes pasado es cómo esta clasificación a continuación tiene una mayor connotación desde el punto de vista humano, más allá de lo que sí realmente el perro es en cierto sentido. Ya que esta clasificación que nombraré en breve tiene más que ver con ciertas actividades que el ser humano le impone al perro. Donde identificamos siete grupos principales que son el Working Group, Herding Group, Hound Group, Sporting Group, Non-Sporting Group, Toy Group y Terrier Group. Cada uno de ellos tiene su, tiene el listado de cada una de las, de cada una de las razas de los perros, como pueden ver acá. Y ya durante esta semana estuvimos trabajando con la parte de la bibliografía, de mejorar la parte que anteriormente era uno de los puntos críticos a mejorar y seguimos trabajando en ello. Muchas gracias. Gracias. Gracias.